La tercera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, no solo aquí en República Dominicana, sino también en Estados Unidos, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. Rafaelina Misonó y Susi Aquino Botrol les saluda. Así es, como cada día que estamos para informarles. Y de inmediato iniciamos con las principales noticias de hoy. El Partido Revolucionario Dominicano calificó este miércoles de ilegal. El recién aprobado presupuesto para el año 2012 por parte de la Cámara de Diputados, por lo que esa organización política anunció que elevará una instancia en contra. Nuestro compañero Pablo Luis Santana con los detalles. El rechazo al aprobado presupuesto del año 2012 en primera lectura por los diputados fue anunciado por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano por entender que no incluyó a sectores vitales de la sociedad. Arturo Martínez Moya, presidente de dicha comisión, afirmó que el Partido Blanco seguirá elevando su voz de protesta ante las instancias correspondientes. Para este año el déficit total va a superar los 50 mil millones. Nuevamente, de modo que en los últimos cuatro años el gobierno de Leonel Fernández, Danilo Medina y el PLD ya tienen un déficit acumulado que supera los 220 mil millones de pesos. Eso es una exageración, eso es endeudamiento masivo. La Cámara de Diputados aprobó anoche en primera lectura el presupuesto general para el año 2012 consistente en 430 mil millones de pesos. De igual modo, el dirigente PRDista criticó la política económica del gobierno que encabeza el presidente Leonel Fernández y dijo que en los últimos cuatro años este presenta un déficit de 220 mil millones de pesos. Y cuando usted modifica una ley orgánica, no importa la que sea, necesita la dos tercera parte. Por eso el PRD va a llevar esto hasta las últimas consecuencias, porque es un presupuesto ilegal. Y los diputados del PRD ya han dicho que van a elevar una instancia para declararlo como tal. Asimismo, Martínez Moya pidió a las autoridades actuar con manos duras contra quienes se han dedicado al descuartizamiento de reces en las regiones Sur, Cibao y Línea Noroeste, perjudicando a cientos de ganaderos. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Diputados PRDistas y reformistas advirtieron que será la población quien cobre a los legisladores PRDistas sus actuaciones frente a la aprobación del proyecto de presupuesto de ley y gastos públicos de la nación para el 2012. Dicen que asumirán en la sesión de este jueves la misma actitud que la de este martes donde se aprobó en primera lectura y sin modificaciones la pieza. Yo me sentí ayer impotente como nunca. Haríos ver el atropello con tanta comunidad allá afuera reclamando justicia, un reclamo justo y gente que precisamente se han forzado para que nosotros estemos aquí en el Congreso. En vista de que esto sea convertido en un bomberán que pudiera arrastrar inclusive la candidatura del propio candidato Danilo Medina. Pero como quiera que sea ellos van a hacer lo mismo. Mañana vuelven y lo convierten en ley ya de manera definitiva porque ellos lo que no quieren ver es esas sombrillas amarillas, no quieren ver los reclamos. Pero ellos tendrán que cargar con esa responsabilidad de no complacer la ley. Los rebeístas continúan firmes con su decisión de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional cuando sea conformado porque según dicen este proyecto es inconstitucional porque viola una serie de leyes entre estas las 66-97 sobre el 4% para educación.